Mérida. Desde las que apostaron por vestidos con bordados artesanales, hasta las que lucieron diseños más estilizados, así fueron los atuendos de las esposas de los gobernadores de los estados del sur de México. Mérida. Sarita Blancarte Canto, esposa del gobernador de Yucatán, Rolando Zapata Bello, lució una falda larga en color rojo con brocado de flores, y una blusa ceñida al cuerpo y de hombros caídos, con bordado de flores en rojo y azul. Foto de Carlos de la Cruz Gabriela Rejón de la Guerra, esposa del gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, lució un vestido inspirado en los cernos yucatecos. Gabriela Rejón de la Guerra, esposa del gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, lució un vestido inspirado en los cernos yucatecos. Cristella Castañón Sandoval, la esposa del gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, lució un vestido rojo largo, con corte y alter cruzado al frente, con faldones en tres niveles y una especie de moño a la cintura. En Tabasco, Marta Lilia López Aguilera, esposa del gobernador Arturo Núñez, con un estilo más conservador portó un conjunto de falda larga y blusón color azul. Anaí durante la ceremonia del grito en Chiapas Por ejemplo, Sarita Blancarte Canto, esposa del gobernador de Yucatán, Rolando Zapata Bello, lució una falda larga en color rojo con brocado de flores, y una blusa ceñida al cuerpo y de hombros caídos, con bordado de flores en rojo y azul. El cabello lo llevó suelto y usó aretes de brillantes. Su hija Montserrat Zapata Blancarte lució un vestido negro corto, con encaje verde en el pecho. Por su parte, Gabriela Rejón de la Guerra, esposa del gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, lució un vestido negro largo inspirado en los ternos yucatecos, el cual tenía aplicaciones de encaje en el cuello y alrededor de la falda, simulando las orillas del traje típico. La Quintana Rooense lo combinó con un rebozo blanco y un rosario de filigrana al cuello. Ante la presencia de más de 10.000 Quintana Rooenses en la explanada de la bandera en Almohadilla Chetumal, tuve el honor de encabezar la ceremonia conmemorativa del 208 aniversario del Grito de Independencia. Almohadilla Viva México! Viva Almohadilla Quintana Roo! Almohadilla Fiestas Patrias 2018 pic.twitter.com barra gcabuno, Carlos. Carlos Joaquín, arroba carlos joaquín, 16 de septiembre de 2018 Cristelle Castañón Sandoval, la esposa del gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, lució un vestido rojo largo, con corte y alter cruzado al frente, con faldones en tres niveles y una especie de moño a la cintura. La pieza recuerda las faldas campesinas y los rebosos cruzados al frente. La señora Castañón lució también aretes largos y el cabello recogido. En el caso de la mujer de origen capitalino, columnas de crítica social le han dedicado espacio para dar cuenta de su buen gusto por la moda. A través de sus cuentas de redes sociales, la pareja difundió fotografías en compañía de sus hijos Sebastián y Rafael. Ya estamos listos para disfrutar de estas fiestas patrias, donde celebramos el orgullo de ser mexicanos. Viva Campeche! Viva México! Signo de exclamación pic.twitter.com barra Q7 Juxni, Alejandro Moreno, arroba Alito Morenoc, 16 de septiembre de 2018 en Tabasco. Marta Lilla López Aguilera, esposa del gobernador Arturo Núñez, con un estilo más conservador portó un conjunto de falda larga y blusón color azul. En este apartado también puede incluirse a la cantante Anaí, esposa del gobernador Chiapaneco Manuel Velasco Coello, quien lució una falda larga blanca, un cinturón ancho en color verde que le dejaba una reducida silueta y una blusa morada de cortes traples con flores bordadas. Durante la ceremonia del grito, en 2015, la también actriz portó un diseño de Benito Santos valuado en más de 120 mil pesos, lo que le generó críticas. Como informamos en Nota Parte, Angélica Rivera, esposa del presidente Enrique Peña Nieto, eligió por segunda vez un diseño de Alejandro Carlin. En años anteriores usó piezas de Benito Santos, y en una ocasión un Oscar de la Renta, el cual fue criticado por su precio. Guión y Megamedia Leer, Carlin viste a la gaviota. ¡Suscríbete al canal!